Baila la bomba, derríbase Yo te lo dije que tú ibas a querer Baila la bomba, derríbase Baila la bomba, derríbase Baila la bomba, derríbase Baila la bomba, derríbase Rica y sabrosa, buena para usted Rica y sabrosa, buena para usted Yo te lo dije que tú ibas a querer Baila la bomba, derríbase Yo te lo dije que tú ibas a querer Esto es cultura y esto es para usted Yo se lo traigo, termínate pa' ti Yo te lo dije que te va a querer Baila la bomba, termínate Baila la bomba, termínate Bailar en la bomba que de mí bate Los saludamos como mujer La usted lo dice que de mí bate Bailar en la bomba de mí bate Bailar en la bomba que de mí bate Bailan la bomba de mi bate Bailan la bomba de mi bate Bailan la bomba de mi bate Bailan la bomba que usted sabe bien Bailan la bomba que usted sabe bien Este borrinte es para usted Este borrinte es para usted No me lo diré que se va a querer No me lo diré que se va a querer Bailan la bomba de mi bate Bailan la bomba de mi bate Bailan la bomba de mi bate Ella no come, cuando tú lo ves, ella no come, cuando tú lo ves Ahí tú le pides y te responde, ahí tú le pides y ella responde como es No te lo diré que tú iba a querer, no te lo diré que tú iba a querer Baila en la bomba de mi bote, baila en la bomba de mi bote Baila en la bomba que te me iba a hacer, baila en la bomba que te me iba a hacer Los saludamos con el mero a usted, los saludamos con el mero a usted y a usted ¡No te lo digan que te va a querer! ¡No te lo digan que te va a querer! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Oye, baila la bomba que tú sabes bien! ¡Mire piquete que tú sabes bien! ¡Eso de bomba tú lo entiendes bien! ¡Eso de mal! ¡No te lo digan que te va a querer! ¡No te lo digan que te va a querer! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Baila la bomba, emprívate! ¡Oye, bummero, baila otra vez! ¡Oye, bummero, baila otra vez! ¡No te lo digan que te va a querer! ¡No te lo digan que te va a querer! Baila calusa en mi batir Baila calusa en mi batir Cuando se manda el rico como un cajillo Cuando se aida y se vacina viene familia Yo te lo diré que te vas a querer Yo te lo diré que te vas a querer Baila calusa en mi batir Yo te lo diré que te vas a querer Yo te lo diré que te vas a querer Baila calusa en mi batir Baila calusa en mi batir Bomba, bomba, bea Eso